Música 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 Los dejaron pa' la historia, el batón no llora Los dejaron pa' la historia, el batón no llora Con lo que se metía, lo decidía, el batón no llora Peleando con lente de esa caja, con las mesas, con la velora Con lo que se metía, lo decidía, el batón no llora Con lo que se metía, lo decidía, el batón no llora El batón no llora, el batón no llora Los dejaron pa' la historia, el batón no llora Peleando con la historia, el batón no llora El batón no llora